Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Evolution Boy Jager Tarn y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá puedo mover precisamente en modo robot en primer plano a este Tarn y bueno, ya acá puedo moverlo en su modo alterno, el cual es un tanque Cybertroniano bueno, ya acá puedo mover la parte frontal del empaque de la caja de este Tarn, precisamente de Comic Universe y bueno, ya acá puedo mover a Tarn tanto en su modo robot como en su modo alterno, siendo explicado por una persona de la Hasbro y bueno, ya acá puedo mover a este Tarn en su modo robot, precisamente en una imagen promocional y acá puedo mover a este Tarn haciendo una pose de batalla bueno, ya acá puedo mover la parte posterior del empaque de la caja de este mismo personaje y bueno, ya acá puedo mover a este Tarn en su modo robot, precisamente en una imagen promocional y bueno, ya acá puedo moverlo en su modo robot y podemos ver que tiene un arma que se puede combinar como ustedes pueden apreciar y bueno, ya acá puedo moverlo en su modo tanque bueno, ya acá también en su modo tanque, bueno, ya acá puedo mover a este Tarn siendo explicado por una persona de la Hasbro tanto en su modo robot como en su modo vehículo, pero en sus vistas traseras posteriores y bueno, ya acá también siendo explicado en esta ocasión en sus vistas frontales tanto en modo robot como en su modo alterno y acá puedo moverlo en su modo alterno, precisamente siendo explicado por una persona de la Hasbro bueno, ya acá puedo moverlo haciendo una pose de batalla en modo robot, pero en fondo blanco y bueno, ya acá puedo moverlo en fondo blanco, tanto fuera de su empaque como dentro de su misma caja y bueno, ya acá puedo moverlo siendo acá visto de frente en su modo robot como en su modo vehículo siendo explicado por una persona de la Hasbro y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao